Salud Pero eso no es vegetariano. No. Si es vegetariano, no es vegano. Ok. Es gluten free. Eso es lo que importa. ¿Qué es lo que tiene gluten? ¿Qué tiene gluten? Harina. Todo lo que sea brown. Si es brown, tiene gluten. Barley. O sea, son las primeras siglas. Barley. Oats. Wheat. NUTS. 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 NUTS.